Un legado en común para cuatro mujeres que acaban de perder a Carmen, su abuela. Una mujer que decidió dejar este mundo en una bañera, abriéndose las venas. De eso, hace ya seis meses. La sorpresa del suicidio, la razón y el por qué, sigue siendo una incógnita. Las herederas, última novela de Aixa de la Cruz, publicada por Alfaguara. Aixa, bienvenida al programa de Rosa Pasa Página. Muchas gracias. Pues un placer. Un suicidio provoca multitud de preguntas. ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Qué podríamos haber hecho? ¿No se encontraba bien? ¿Por qué lo hizo? Surge la culpabilidad, aunque sea lejana. Pero lo peor de las preguntas que interiorizas y reafirmas es si eso puede ser hereditario. Si los trastornos mentales que te llevan al suicidio tiene que ver con factores genéticos y ambientales. Sí, totalmente. Es muy interesante lo que comentas de que el suicidio siempre genera preguntas. Hay una cosa que además conozco de cerca. Cuando alguien se suicida suele opacarse el duelo. En lugar de enfrentarte al duelo como de manera inmediata, muchas veces la gente tiende a omitir el duelo y a embarcarse en una especie de novela detectivesca. Es algo que aparece plasmado en la novela y que me interesaba mucho retratar, que aparece a través del personaje de Olivia. Olivia está obsesionada en intentar desentrañar la muerte de su abuela como si fuera un asesinato, como quien dice. Y obviamente a través de ello está como evitando enfrentarse al dolor de la pérdida. Pero esta es solo una de las posibles rutas que puedes tomar cuando pasa algo tan perturbador, tan disruptivo como un suicidio. El resto de las primas sí que están como más pendientes de esta idea de la maldición bíblica. Yo, por ejemplo, no creo que las enfermedades mentales sean algo hereditario genéticamente como lo es un cáncer genético o algo así. Pero bueno, sí que entiendo como la aprensión. Creo que todas nos relacionamos con la familia en unos términos que son medio psicomágicos porque damos por hecho que se pueden heredar cosas que en el fondo no son heredables. Es como si diéramos por hecho que la transmisión generacional también transmite un destino y por tanto a veces los destinos pueden ser muy duros. Y si en efecto las cuatro protagonistas al principio de la historia están como muy asentadas en esta narrativa. Y yo lo que quería era que su arco de personajes las llevara a otro lugar. Sobre todo porque el suicidio hasta hace bien poco siempre era un síntoma de locura. No se podía entender que alguien se quitaba la vida pues porque tenía una depresión profunda, porque sentía acoso. Luego hablaremos de ello. Bueno, pues porque en un momento dado decides desaparecer para siempre. Entonces es verdad que siempre se asociaba a eso, a la locura. Y si tus hijos tenían alguna depresión o no estaban dentro de lo que era el rol o el prototipo de esa persona, el comentario siempre era es igual que su madre, es igual que su padre. Totalmente. Entonces lo cual es un error. Hombre, claro, es decir, todo esto está como muy asociado a... Hemos recibido creo que discursos erróneos, falsos, interesadamente falsos, porque creo que tiene mucho que ver con intereses económicos de las farmacéuticas. Se nos ha vendido una idea biomédica de la enfermedad mental que implica este tipo de asunciones, ¿no? Se nos ha dicho, bueno, pues estar deprimido no tiene que ver con las violencias sistémicas que recibes, con los traumas de tu infancia. No, es porque tu cuerpo no funciona bien, ¿no? Te falta serotonina y por tanto te vamos a dar un fármaco para remediar esto. Yo, fue muy curioso que el día que di la primera entrevista sobre este libro, era como noticia del día que había salido un metaanálisis en la revista Nature, que ya por fin, digamos, que desmentía esta teoría de la serotonina, o sea, la tesis serotonínica de la depresión, ¿no? Sin embargo, aunque esté desmentida, creo que hay un pozo, ¿no? Nos han sido décadas de bombardeo con estas teorías y nos ha quedado ese pozo, que es como dices, ¿no? Pues si estás deprimido será porque te viene de familia, que es como una enfermedad, ¿no? Bueno, esto nos evita, o sea, esto lo que implica es que de pronto el malestar psíquico, el sufrimiento psíquico, digo, tampoco me gusta utilizar la palabra enfermedad, o sea, enfermedad mental, ¿no? Pero quiero decir, el sufrimiento psíquico de pronto se vuelve un mal privado. Es como, pues bueno, algo que empieza en tu cuerpo y acaba en tu cuerpo. No tiene causas externas, no tienes por qué hacer una indagación que te permita conocer los orígenes, se queda únicamente en esto. Y esto es, o sea, profundamente peligroso por muchos motivos. Para empezar, porque no hay una curación real si no hay un análisis. Y luego, por otro lado, porque considero que el 80% de los motivos por los que enfermamos de esta forma tienen que ver con violencias sistémicas, ¿no? Sí. Mira, o sea, tengo mucha ansiedad porque es que no sé si me van a echar de mi piso de alquiler por el que ya pago mil euros el mes que viene. Es decir, todas estas cosas están ahí, contribuyen a ello. Si evitamos que la gente analice los factores sistémicos por los cuales está sufriendo, pues claro, también impedimos como la movilización colectiva política para cambiar las cosas. Eso es. 17 cajas de Orfidal, 37 blister de Valium, 64 pastillas dispersas de ansiolíticos genéricos. Es una de las listas que aparecen en el libro. Entonces, medicar una patología no cura, que es lo que acabas de apuntar. Solo parece que lo que hacemos con eso es ocultar lo que está produciendo esa patología, ese dolor, ese sufrimiento. Claro, es un error. Claro, bueno, es camuflar los síntomas, ¿no? Es decir, es un poco como tomarte un ibuprofeno cuando tienes una hernia discal. Pues hombre, la hernia discal no se va a curar con ibuprofeno. Te alivia, ¿no? Y al final, mira, el ibuprofeno, igual que las drogas psiquiátricas, lo que se han vuelto son esta cosa que tenemos en el botiquín para seguir produciendo, ¿no? Para no tener que pedir una baja laboral, para poder seguir yendo a trabajar. Claro, por eso también en la novela hay como dos personajes que para mí son como el reverso de la misma moneda, ¿no? Está el personaje de Nora, que es esta periodista freelance muy precaria, ¿no? Que, bueno, pues ha sido como una consumidora recreativa de drogas desde siempre, sin tener ningún problema. Sí. Hasta que un día descubre que si toma las anfetaminas que se tomaba para salir de fiesta, para trabajar y rendir en el trabajo, pues mira, en lugar de dos encargos al día, puede escribir cinco y entonces, pues bueno, sale un poco del agujero, ¿no? Sí. Y entonces está esta figura de la chica que se automedica, ¿no? Se ha hecho adicta. Y luego está la figura de su prima Liz, que es eso, sería como el reverso porque ella es la que está medicada con drogas psiquiátricas, ¿no? Pero ella ni siquiera siente que está enferma, no la han curado de nada porque ella únicamente vio algo que no pudo ser y entonces se la ha medicalizado y, bueno, ella toma los fármacos pues para no molestar, para estar tranquila, para que no le quiten a su hijo, para parecer una buena madre, ¿no? Es esta idea de que la cordura tiene más que ver con parecer cuerdo que con algo que se sea. Y bueno, y entonces también es una persona a la que están medicando para que permanezca dentro del sistema, ¿no? Para curarlo. Te decíamos, hablábamos fuera del micrófono que son cuatro mujeres con personajes muy fuertes, ¿no? Has nombrado a Nora y has nombrado también a, bueno, a Liz, a Olivia. Hay miedos que alcanzan a entender cuando comprendes el sentido de la muerte. Yo esto lo asocio a Olivia porque creo que en un momento dado se da cuenta, ¿no? Sí. Perdona, ¿la cita cómo era? Pues ese miedo que ella alcanza a entender cuando comprende realmente el sentido de la muerte. Porque en un principio es lo que dices, ella trata de encontrar algo extra que haya provocado la muerte. Sí, eso es. Es decir, creo que lo más difícil de un duelo es aceptarlo, ¿no? Parece una cosa muy obvia, pero la gente vive, la gente muere, ¿no? Y tenemos que enfrentarnos al dolor y, de hecho, un duelo se vuelve patológico cuando se posterga en el tiempo, cuando no se lidia con él como en el momento en el que toca, ¿no? Y, claro, es curioso porque Olivia, que es la doctora, es la médico, ¿no? Pues tiene una obsesión de control que yo intuyo que puede venir con la profesión, ¿no? La idea de que te digan que tú estás aquí, o sea, que tú tienes la capacidad de sanar cuerpos, y estás aquí para arreglar problemas, ¿no? Entonces, Olivia se enfrenta incluso a la muerte como algo sobre lo que puede ejercer control, ¿no? Yo puedo ordenar esto, yo puedo darle un significado de causa-efecto y, por tanto, me voy a quedar tranquila, ¿no? Es como un caso clínico que yo puedo solventar. Exacto. Necesita de alguna forma recuperar también la culpa, ¿no? Se siente culpable, digamos, que es uno de los personajes que lo que acabas de apuntar. Necesita controlarlo todo, pero ella se siente culpable de alguna manera de no ser capaz. Claro, yo creo que en las intrahistorias familiares, ¿no? La culpa es siempre algo de estas cosas que también se heredan, ¿no? Heredamos las culpas de nuestros padres, ¿no? Y siempre en todo sistema familiar yo creo que hay chivos expiatorios, ¿no? Está como la oveja negra de la familia, que es en quien proyectamos todo lo que no nos gusta de nosotros mismas. Y también hay eso, personas que cargan como con culpas que parece que van más allá de sí mismas, ¿no? Y en el caso de Olivia, pues sí, su padre murió cuando yo era muy joven y ella de alguna forma pues ha canalizado la culpa de no haber podido curar a su padre, ¿no? De hecho acaba siendo cardióloga con la idea de, bueno, de intentar sanarme pensando que si yo hubiera sido cardióloga antes quizás podría haber curado a mi padre, ¿no? Es como esta idea de nuevo de no afrontar la muerte, de no enfrentarla y decir, bueno, la gente muere, no pasa nada, tengo que seguir con mi vida. Hablabas de su hermana, que es totalmente lo contrario, ¿no? Que si tomándose anfetaminas podía producir el doble. Llega a la conclusión, creo yo, que no es loca, sino que es la sociedad la que le hace enloquecer. Claro. Es muy fuerte, pero es real. Sí, sí, Nora es este personaje, ¿no? Que lo dice como en sus primeras líneas de, yo no, mis primas creen esto, piensan que la enfermedad mental está como en nuestro genoma. Y ella dice, yo no, yo creo que si estamos locas será porque nos han enloquecido, ¿no? Y se refiere, claro, igual Nora sí que es la que desde el principio comparte un poco mi propia mirada sobre este tema, ¿no? Lo que te comentaba antes de que creo que en efecto, ¿no? O sea, nos enferman, o sea, que el sufrimiento psíquico que sufrimos tiene mucho que ver con las violencias externas. Creo también que es algo que comprobamos en la pandemia, ¿no? De pronto, también yo creo que el tema de la salud mental está, ¿no? Está muy sobre la mesa y se debate en el, bueno, está como, forma parte ahora como de la agenda de varios partidos políticos, está muy presente y creo que se ha vuelto presente desde que todos enfermamos al mismo tiempo porque las condiciones materiales en las que vivíamos durante el confinamiento eran tan severas que de pronto todos al mismo tiempo teníamos ansiedad, miedos, algunos depresión y pues fue un caso como un caso de estudio, ¿no? De mira, ahora a todos nos pasa lo mismo porque hay algo fuera de nuestra casa que nos ha sucedido a todos. Pues, hombre, igual es que esto es así en todos los casos, ¿no? Así es. ¿Dónde crees que anidan los desechos de la memoria? Buena pregunta. Sí, mira, esta es una novela en la que obviamente me meto mucho con la psiquiatría, pero ayer en la presentación había una señora, una psicoanalista retirada, ¿no? Como que al final levantó la mano, oye, perdona, espero que no te importe y como sé que parece que nos odias, digo, no, para nada. Yo de hecho he tenido muy buenas experiencias con el psicoanálisis y entonces creo mucho como en este patrón psicoanalítico de que en efecto hay un repositorio de los desechos de la memoria que es el inconsciente, ¿no? Y creo mucho en esto que decía Jung, que lo voy a citar mal, ¿no? Pero que la idea es algo así como hasta que lo que es inconsciente no emerja y se haga consciente, habrá como cosas ocultas que guíen tu vida y lo llamarás destino, ¿no? Entonces creo que sí, que también en la novela aparece mucho eso, ¿no? La idea de lo necesario que es verbalizar ciertas cosas, ¿no? Como entender ciertas dinámicas familiares porque una vez que asoman a la superficie pues ya se solventan. Saber escuchar el dolor de los demás, aceptarlo, acompañarlo y guardar los secretos que nadie te han pedido. No solemos hacerlo. Ya, nos cuesta mucho, ¿no? Como, no sé si es correcto, como lo de honrar la memoria de los muertos sale también a menudo en la novela, ¿no? Como que se pelean con que nadie quiere honrar. Claro, por ejemplo, en el caso de un suicidio decías antes, ¿no? Yo estoy de acuerdo que cada vez estamos más acostumbrados a considerar que un suicidio tiene que ver con la enfermedad mental pero si pensamos como a principios del siglo XX el existencialismo, ¿no? Jope, el suicidio era una cuestión como filosófica de primer índole y era como, bueno, pues una decisión vital que está a nuestro alcance. Nos hemos alejado mucho de eso y hay algo de crueldad a la memoria de los muertos, ¿no? Igual también deberíamos barajar si alguien, o sea, alguien se suicida, pues bueno, ha ejercido su libre derecho a hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que estar siempre como también dándole mil vueltas? Bueno, hay casos y casos y casos, ¿no? Cada caso es distinto, pero sí, sí que nos suele en general, yo creo, costar trabajo respetar que los que ya no están para ser interlocutores, ¿no? Para explicarnos los porqués hayan hecho cosas que no entendemos. Sí, pero sobre todo también para, por ejemplo, el caso de Erika, ¿no? Que, bueno, no voy a decir que le ocurre para no desvelar nada, pero es verdad que ella lo único que necesita es ser escuchada, que es lo que no solemos hacer. A veces das con alguien y dices, es que sabe escucharme muy bien. Y saber escuchar no es estar ahí sentada enfrente y yo imaginarme que sí, que me estás escuchando, sino saber escuchar, saber entenderme. Y luego, si te pido un consejo, dármelo. Claro. Y Erika, por ejemplo, se pega una decepción tremenda porque no quiere eso. Bien. Ocurre una cosa muy curiosa y es que si todo se hereda, si lo que poníamos al principio de los factores genéticos y ambientales, cuando alguien está embarazada y va a tener un hijo y no sabes cuáles son los genes del padre, claro, puedes pensar mil cosas. No ya el aspecto físico que dices, bueno, vale, pues estupendo, pero no sabes cómo va a ser genéticamente. Eso te puede plantear muchas preguntas. Claro, sí, mira, es la primera vez que en todos estos días me preguntan sobre esto, que es también algo muy importante, que sale como en dos tramas distintas en la novela, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los factores biológicos genéticos a la hora de dar a luz? Porque una de las protagonistas, Liz, que ya ha tenido su hijo, bueno, al final es un hijo biológico, pero ella venía como de pensar que no podía quedarse embarazada, de estar como en tratamientos de fertilidad y tal, y ella había llegado a pensar que prefería un hijo no biológico que uno biológico, ¿no? Por todo el peso que asociamos con la herencia, en plan, si no lleva mis genes, pues se escapará de los fantasmas familiares, ¿no? Que es, ahí creo que se revela lo ingenua que es esta mirada como biologicista, ¿no? Es como, tu hijo acarreará los fantasmas familiares si se cría en esta familia, ¿no? Porque son fantasmas, ¿no? No es una cosa sanguínea. Pero sí, hay mucha ida y vuelta con la importancia de que los hijos sean de tu sangre o no la sean, ¿no? Y esto, claro, yo tengo mi experiencia como personal sobre este tema, y hablo de ello en Cambiar de Idea, que es un texto de memorias, porque yo, por ejemplo, tengo un padre que no es mi padre biológico, ¿no? Entonces, es algo a lo que le he dado muchas vueltas, ¿no? Y, claro, mi conclusión es que heredamos cosas de nuestros padres, pero no por los genes, ¿no? Las heredamos porque la familia es un sistema, y es un sistema discursivo, y es un sistema de valores, de silencios, de tabús. Eso es lo que se hereda y lo que te constituye, y lo que hace que incluso te acabes pareciendo a padres que no llevan tus genes, ¿no? Eso es verdad. ¿El aborto es libre solo sobre el papel? Bueno, qué difícil fue para mí un momento de este libro, en el que, claro, yo encarno a los personajes cuando los escribo, y un personaje muy querido para mí, como lo son todas, pues de pronto esgrime unas dudas, un discurso sobre el derecho al aborto que no me representa, ¿no? Y, sin embargo, había bastante verdad. Es decir, el aborto es libre, el aborto es un derecho fundamental, pero, de hecho, no significa que sea una tontería, ¿no? Es decir, escribir este texto que aparece hacia el final sobre uno de los personajes me hizo reflexionar sobre que, en mi experiencia, creo que había tendido a quitar la importancia de lo que significa para una mujer abortar por miedo a que eso fuera un argumento antiabortista. No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero, de pronto, me hizo darme cuenta de, no, el aborto es un derecho fundamental y debe serlo, porque siendo una decisión tan difícil, un rito tan doloroso, pese a todo, pues a lo que supone sigue siendo algo fundamental, ¿no? O sea, es como revalorizarlo. Y luego tu pregunta, que igual iba por eso, solo en el papel, ¿no? Pues cuando escribía este libro salió el caso de un médico del Gregorio Marañón, creo que era aquí en Madrid, que había tenido un embarazo de estos que no iba adelante, ¿no? Como con malformaciones que no eran compatibles con la vida y entonces había ido a abortar y se había enfrentado al periplo de un hospital a otro porque, bueno, había muchos objetores de conciencia y esto salió como la luz y, de hecho, luego se ha reformado la ley del aborto y demás, ¿no? Por tanto, es decir, mientras exista la opción de los médicos a eso, a la exención de conciencia, pues es que nunca va a estar del todo asegurado, ¿no? Así que, bueno. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Embarazo, maternidad, posparto, estado de ánimo, histérica. Claro, como... No, como se nos cuenta siempre a las mujeres que... Por cierto, es como esta cosa de solo las mujeres tenemos hormonas, ¿no? Al parecer los hombres no tienen hormonas, son un cuerpo sin líquidos, debe de ser. Pero sí, todo lo que está como relacionado con la experiencia fisiológica de lo femenino está siempre asociado a las hormonas y las hormonas como este factor que va en contra nos vuelve locas, nos vuelve histéricas, ¿no? Y está, de hecho, la historia de la locura, la historia de la locura está muy diseñada contra las mujeres y para controlar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y claro, de pronto, incluso esta etiqueta de la depresión posparto, ¿no? O sea, yo siempre había entendido que hay mujeres que por temas hormonales después de parir se vuelven locas, ¿no? Luego, claro, luego escuchas las historias de violencia obstétrica horrible que han recibido mujeres en su parto. O sea, las mujeres que luego se deprimen. ¿Qué ha pasado con estas mujeres? Experiencias de parto traumáticas. Cuando un parto se vuelve verdaderamente un trauma. Entonces, lo que tienes no es una depresión posparto, es estrés postraumático, para empezar. O situaciones de crianza durísimas, de me veo sola con un niño, llevo sin dormir dos años, no tengo ayuda, no puedo con esto. ¿Cómo no te vas a deprimir, no? De nuevo, la contradicción entre las explicaciones privadas de la enfermedad y las explicaciones como más sociológicas, no como con causas externas. Sí, o cuando has pasado por un proceso como el que cuentas, no solamente en el parto o un niño difícil, dices, esto no es lo que me han contado. Además, también sí. Esto no es la maternidad que yo he visto, ni lo que he leído en los libros, ¿no? Entonces... Sí, sí, también creo que eso, que hay muchas idealizaciones que circulan por ahí y que se nos venden a las mujeres, ¿no? Y luego muchas expectativas que no se acaban confirmando, ¿no? Desde luego. Vivir drogada para que no te quiten a tu hijo. Claro, qué duro, ¿no? Es que suena fatal, pero eso sí. Ya, pero totalmente ahí está cuando en un juicio de custodia, por ejemplo, con un niño, un historial psiquiátrico es algo terrible y entonces ahí te pueden obligar, o sea, es como la medicación de pronto se vuelve casi un castigo, un medio de coacción, es como o te portas bien y tomas tus pastillas o eres un peligro para tu hijo, ¿no? Y esto es claramente una de las muchísimas violencias a las que se enfrentan las mujeres con diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Que, claro, en el libro aparece, es un personaje, ¿no? Como que denuncia muchas violencias psiquiátricas y aquí me gustaría como enfatizar que yo no es algo que conozca por mi experiencia, gracias a Dios, porque es horroroso, pero he hablado con activistas, ¿no? Con muchas mujeres que hacen ahora activismo porque son supervivientes de la psiquiatría. O sea, las historias que cuentan sobre lo que representa, supone un internamiento psiquiátrico en el año 2022 no están muy lejanas de estas historias de terror que vemos sobre los manicomios de los años 50, ¿eh? O sea, siga habiendo una violencia intrínseca al ejercicio de la psiquiatría que es espeluznante y que se ceba particularmente con las mujeres. Con las mujeres y más si están embarazadas o han dado a luz o aporto de parir. Sí, todos nuestros secretos, todos tenemos secretos que nos gustaría llevarnos a la mesa, además lo pones, llevarnos a la mesa de autopsia, sí. Yo creo que siempre tenemos secretos. La cuestión es si decides quitarte la vida, como es el caso de Carmen, puede que quiera desvelar esos secretos o puede que se queden ahí. Claro, que decida llevárselos a la tumba, ¿no? Lo que hablábamos de respetar la voluntad de los muertos también es, o sea, no te pongas a hacer pesquisas sobre algo que tu abuela no quiso contarte en vida, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es que la idea del secreto también está muy arraigada a los sistemas familiares, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con algo que se hace sistemáticamente mal, que es pensar que a los niños hay que mentirles por su bien. Hay muchos secretos familiares que me he dado cuenta de que funcionan así, ¿no? Es decir, jo, no me enteré hasta que tenía 24 años de que era adoptada. Buah, el trauma terrible es enterarte a los 24 años de que eres adoptada, ¿no? Pero la familia gesta estos ritos de, bueno, por tu propio bien vamos a guardarnos este secreto y el secreto crece, crece, crece hasta que se vuelva una cosa como asfixiante, ¿no? Y sí que intuyo que estas cosas como un poco oscuras, turbias, que laten en las familias, ¿no? De por sí, por su propia característica, pues tiene que ver con los secretos. A veces se guarda esa verdad en los cajones, ¿no? En los cajones de una cómoda o colgarlos en una percha y se dejan ahí como pistas una vez que te has muerto ya, pues... Claro, es curioso porque el libro empieza de hecho como con una especie de gincana en busca de... O sea, la abuela se ha ido y se ha llevado un secreto, pero sí que parece que ha dejado pistas, ¿no? Y de una forma además infantil que parece un juego porque la casa con la que se encuentran está llena de pastillas psiquiátricas ocultas por toda la casa que las lleva como una especie de recorrido, ¿no? Y claro, es la idea también de siempre guardamos los secretos porque queremos guardárnoslo o porque nos da miedo contar la verdad y que la gente no nos la acepte, ¿no? O la vamos contando un poquito a poco. Ah, sí, amigazas. Cuando ya no estoy, que en el caso de Carmen, la familia siempre es como un refugio, ¿no? Pase lo que pase, siempre va a estar ahí. Pero a veces en la propia familia es donde se genera o se vive la violencia. Claro, la familia es como símbolo, es profundamente contradictoria precisamente por esto, ¿no? Es decir, hay... Bueno, ser niños... Es decir, nunca la asimetría de poder más grande a la que nos hemos enfrentado todos los que estamos vivos en este mundo es como con nuestros cuidadores, ¿no? Un niño tiene una adoración absoluta por sus padres, está en absoluta vulnerabilidad en manos de sus padres por completo. Y claro, esa gran responsabilidad del padre también implica muchos peligros. Puedes ser responsable y hacerte cargo de esa asimetría de poder o puede tender al abuso más desproporcionado, ¿no? Entonces, claro, digo, están los casos extremos que por desgracia no son para nada raros, ¿no? De gente que ha sufrido abusos sexuales en su familia, maltrato físico, maltrato psicológico muy extremo, ¿no? Y luego está, pues, las que tenemos familias en las que no ha sucedido eso, pero siempre hay tensiones. Siempre hay tensiones que se gestan por ausencias, por omisiones, eso, por secretos no contados, porque tu madre intenta sobrecompensar por un lado. Y entonces, es decir, es imposible ser una madre perfecta, ¿no? Sabes que tu hijo siempre va a acabar en el terapeuta contando algo malo tuyo. Estoy segura de que no existe. Claro, pero el tema es que sí, que la familia siempre es el primer lugar donde nos hicieron daño, sea un daño pequeñito o un daño muy grande, ¿no? Sí, siempre, casi siempre pesa más. Luego, supongo que con los años esa balanza se compensa. Claro, con el amor, si tienes buena suerte, o sea, las pequeñas heridas que te han infligido pues más por descuido que por maldad, ¿no? Pues se van perdonando, pero la vuelta a la familia siempre es como un recordatorio, ¿no? Siempre que vuelves a casa después de mucho tiempo fuera, es como si volvieras siempre a ser adolescente o niña, ¿no? Entonces, claro, lo que te decía, está esta ambivalencia, ¿no? Es como cuando, desde la primera crisis económica de este siglo, ¿no? Cuando empiezan a fallar como los seguros, o sea, la protección social, mucha gente tiene que volver a casa y hay pues todas estas historias sobre cuánta gente está viviendo aquí con la pensión del abuelo, no sé qué, hay como un ensalzamiento de la familia como refugio, pero yo quería también reflexionar sobre lo peligroso que es esto. Es decir, no debería ser así, ¿no? Porque para mucha gente volver es repetir el trauma, hablando de los traumas severos y para los demás siempre conlleva unas asperezas y unos retos psicológicos que también son complicados. Sí, es verdad, creo que sí. Extramonio, cuéntame lo que quieras. Bueno, bueno, qué maravilla. Mira, lo tengo tatuado aquí en el brazo como de... Precioso, además. Momento estelar de mi vida, ¿no? Yo iba después de la pandemia, o sea, después del confinamiento duro que nos pilló en un piso de 45 metros cuadrados con la niña pequeña que aprendió a andar en un hall de 3 metros cuadrados, o sea, la claustrofobia y la angustia puras, decidimos que no repetíamos y buscamos alternativas y bueno, ya acabamos refugiándonos en la casa en la que nació mi abuelo en una aldea burgalesa que se llama Olmos de la Picaza, que es muy pequeña, éramos nueve habitantes contándonos a mi familia, que somos tres, ¿vale? Un cambio tremendo. Un cambio radical, claro, una idea, o sea, la casa tiene jardín, pero ya ves las verjas y estás en pleno campo, o sea, como que no hay distinción casi entre el dentro y el fuera de lo... O sea, y claro, para mí fue un cambio fascinante y yo que estoy acostumbrada, pues bueno, que ser escritora, a mí me gusta nombrar las cosas, ¿no? Yo lo primero que hice cuando llegué al pueblo fue bajarme esta aplicación maravillosa, que es la PlantUp, que haces una foto a cualquier hierbajo y te dice qué es y te da acceso a la página de Wikipedia, donde iba a mirar siempre como usos medicinales, ¿no? Y claro, me pareció fascinante tomar conciencia de que en esos lugares donde nunca se ha cultivado nada, ¿no? Como en los cerros, en las cunetas, la naturaleza periódicamente sin que nadie la incite a ello, ¿no? Nos está trayendo regalos siempre, que son los regalos, son cosas que nos ayudan a la vida, Como antibióticos, antisépticos, ese. Pero también drogas alucinógenas, ¿no? Que esta es la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la Tierra considera que es tan importante, no? Como que no nos muramos una infección, como que tengamos esta especie de contacto fuera de nuestro límite de la conciencia con el otro, con la Tierra, con lo que no es el ego, ¿no? Y bueno, y todo esto como empezó a obsesionarme cuando un día iba caminando por el campo y me encontré con esta planta fascinante, o sea, te dice desde lejos, es como si te estuviera hablando que es peligrosa, que es mágica, que tiene algo como hipnótico, ¿no? Y es el extramonio. El extramonio tiene una historia muy curiosa que yo ya conocía y cuando la vi fue un poco como, ojo, estoy viendo aquí un fósil, ¿no? Algo, tiene mucha historia esta planta. Y es que según Antonio Escotado, era una parte fundamental de los ungüentos que utilizaban las brujas para volar, que lo que hacían era aplicar el ungüento en el palo de las escobas, se lo aplicaban vía vaginal y de ahí según Escotado como la iconografía clásica de la bruja, ¿no? O sea, que es maravilloso. Yo me sorprendí cuando lo leí, digo... Sí, sí, no, esta historia es brillante. Digo, que creo que es una teoría, ¿eh? Que tampoco, pero bueno, yo la compro. Y el tema es que, claro, la burundanga, ¿no? Que siempre las drogas de discoteca no son burundangas, suelen ser vencido de acepinas, alcohol puro, con otras sustancias en general, pero sí que el mito de abuelas es, cuidado que te van a echar burundanga en la copa. La burundanga, la auténtica burundanga, forma parte de la familia del extramonio, que es una datura, y tiene el mismo componente que es la escopolamina. Entonces yo estaba desde hacía mucho tiempo obsesionada con esta historia de cómo a través de esta planta se puede contar la historia de las mujeres, ¿no? Como con una misma droga, nuestras ancestras volaban, ¿no? Y esa misma droga se le ha dado la vuelta y ahora los hombres nos violan con ella, ¿no? Como tenía como un arco doloroso y muy interesante. Y bueno, y hay mucho de ello también en la novela, ¿no? De fascinación con la historia que oculta las drogas, los fármacos. Pues, Aisa, yo invito a que conozcan a Nora, a Olivia, a Liz y a Erika, pero sobre todo, sobre todo a Carmen. Así que ha sido un placer leer, como te decía fuera de micrófono, esta historia y, bueno, hablar contigo. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.